Repite estas 5 frases de decreto a diario para mejorar tus relaciones en cualquier ambiente, hogar, trabajo, como sea. Te acompaña un mandala creado con intención, imagen, mantra, obsérvalo mientras la repites, y la música con frecuencia 432 Hz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. y 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